humanoides voladores le puse este título y es referente a los poderes llenas porque voy a hablar más acerca de lo que la cuarta dimensión y como a través de los poderes de cuarta dimensión o poderes llenas una persona puede volar puede levitar por los aires puede flotar como últimamente se han publicado vídeos acerca de personas o supuestas personas o seres con aspecto de humanos volando qué bueno que tocar este tema acerca de los poderes llenas muy bien les voy a decir dos cosas que no les no he tocado en este en este tema de los poderes llenas o de la cuarta dimensión es que una cosa es poner el cuerpo en estado de llenas y otra es entrar al mundo llenas que me refiero miren cuando uno pone su cuerpo en estado de llenas literalmente puede puede así volar a atravesar una pared a una roca un estado sólido no lo detiene porque su nivel de vibración es tan alto que puede atravesar como si su cuerpo fuera gaseoso pero sigue estando sólido a través de puede aligerar el cuerpo para como para poder caminar sobre el agua eso es poder poner el cuerpo nada más en estado de llenas pero el cuerpo queda aquí mismo en la tercera dimensión y entrar en el mundo llenas o en la cuarta dimensión sería literalmente que el cuerpo obviamente también está en estado de llenas pero se sale de esta tercera dimensión y prácticamente sería invisible una persona se vuelve invisible ante los ojos de una persona que no es clarividente o una persona común y corriente pues para que lo entiendan porque estoy diciendo esto porque también los poderes llenas se asocia a la invisibilidad pero no es que se vuelvan invisibles como tal es que al poner bueno cuando una persona entra en cuarta dimensión totalmente en el hiperespacio de la cuarta dimensión del mundo llenas automáticamente se vuelve invisible para las personas comunes y corrientes porque literalmente se salió de esta dimensión de la tercera dimensión el mundo tridimensional y si si fuera cierto porque obviamente hasta yo puedo tener un dos que tres dudas en la mayoría de los vídeos que se están subiendo a internet de personas volando solamente en uno en un vídeo si podría yo decir si este sí es cierto es que una persona haya puesto su cuerpo en estado de llenas pero nada pero así su cuerpo de estrellinas pero no salió de esta dimensión se siguió quedándose en esta cuarta en esta tercera dimensión y se puso a levitar habrá sido por gusto porque las personas que podemos poner el cuerpo en estado de llenas lo más absurdo es andar exhibiendo los poderes o en este caso andar volando como para ir o trasladarse de un lugar a otro porque porque cuando uno hace esto preferible entrar en así textualmente en la cuarta dimensión y poder viajar de un lugar a otro en un segundo eso sería lo más apropiado para no malgastar energías a lo tonto a lo absurdo pero así por la moda que hoy te está de los vídeos estos hago referencia de esa diferencia entre los poderes llenas entre poner el cuerpo en estado de llenas es muy distinto a simplemente voy a entrar a la cuarta dimensión es como cuando les en otro vídeo explicar diferencia entre un desdoblamiento y un viaje astral aunque en los dos obviamente uno hay que tener conciencia plena de lo que es el alma o sea a voluntad saca uno su alma del cuerpo pero en uno el alma se va a la quinta dimensión y en el otro el alma se queda en la tercera dimensión aquí es lo mismo el poner el cuerpo en estado de llenas sería literalmente que el cuerpo se quedara en esta misma dimensión y pudiera evitar y pudiera ser uno grabado levitando como los vídeos que les estoy mostrando que obviamente recopilé de ahí de internet y otra muy distinta es cuando uno entra a la cuarta dimensión literalmente o sea sumergiendo todo su cuerpo todo su ser a esa dimensión en ese momento automáticamente una persona se vuelve invisible para las demás personas porque ya se salió de esta de esta tridimensionalidad por decirlo así bueno es así y eso sería todo por la explicación de este vídeo y y y y y y y Gracias por ver el video